Hola autónomos, hola autónomas, hola infautónomos, bienvenido un día más a nuestro canal de YouTube y hoy simplemente rápidamente porque realmente lo que me gustaría es que os leyerais el artículo que hemos publicado deciros que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales ICO por valor de 10.000 millones de euros. En un primer tramo de 5.000 millones se van a destinar ayudas de avales y créditos ICO a autónomos y empresas cuya actividad haya sido afectada por la guerra de Ucrania. Aquí en el enlace que os dejamos podéis perfectamente entrar y ver pues cuáles son las líneas, cuáles son los préstamos, qué tienes que cumplir para acceder a ello o a los avales, cuáles son las condiciones que te van a poner, lo podéis ver todo en el artículo, pero por supuesto ya sabéis que yo creo que la mejor forma de enterarse de estas líneas es inmediatamente a los que aquellos que lo necesitéis llamar a vuestro banco que son definitivamente los que gestionan estas líneas y estos avales. Pero bueno, es importante que se abra esa nueva línea, muchos de vosotros puede que tuvierais negocios que por culpa de la guerra de Ucrania se hayan visto afectados por decisión de contrato, por lo que sea, pues aprovechar porque es una buena oportunidad para buscar financiación o refinanciación o avales que os ayuden a continuar con vuestra actividad. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!